Operada hace dos años de cáncer de seno, Janae Duarte cocina la pulpa de la fruta del árbol de calabaza, conocida en Venezuela como totuma o tapara, con la esperanza de aliviar sus dolencias. Yo lo corto, saco la tripa y cocino esa agua, cocino esa tripa en agua y la meto en la nevera y es lo que me tomo como por lo natural, o sea, es como una opción cuando no consigo el tratamiento, cuando no consigo el tratamiento es, como decirte, es un miedo, es un miedo a decir si no está el tratamiento, qué me puede pasar. Aunque no hay evidencia científica de los efectos de esta fruta para prevenir el cáncer, Janae no siempre puede comprar los dos fármacos mensuales que su médico le recetó para evitar una recaída. He publicado para que me ayuden, he tocado puertas, algunas fundaciones me han donado, pero el tratamiento es costoso. En Venezuela, el Estado, a través del Instituto de los Seguros Sociales, ofrece medicamentos gratis para al menos 14 patologías, cuyos tratamientos son costosos, pero no siempre están disponibles. Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo. Precisamente cuando los pacientes más pobres se ven en aprietos para conseguir las medicinas, recurren como Janae a infusiones, sopas o bebidas, que lejos de ayudar, pueden tener consecuencias adversas, según advierten especialistas. ¿Cuáles son los problemas con las hierbas, las matas, las infusiones, o cualquiera de esos elementos que no necesariamente sabemos si son seguros? De hecho, anecdóticamente uno sabe de personas que han tenido intoxicaciones por distintos tipos de infusiones. En medio de su desesperación por buscar una cura, muchos se dejan llevar por lo que consideran son alternativas naturales y sobre todo milagrosas. Vimos cuando hubo la escasez de los antirretrovirales, que se promocionaba la moringa como una alternativa para las personas que viven con VIH, y eso es absurdo. Definitivamente reemplazar un tratamiento antirretroviral con unas hierbas no hay manera, o reemplazar un tratamiento de quimioterapia para cáncer versus unas hierbas no hay manera. Pero más allá del realismo mágico, en algunas ventas ambulantes en Caracas, incluso se exhiben hierbas con supuestos efectos terapéuticos, sin ningún estudio científico que las respalde. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.